Música Estamos en el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología con Daniel Torres, un alumno del curso de Electrónica Tal. Daniel, cuéntanos, ¿qué cosa estás haciendo? Bueno, yo aquí en este circuito estoy haciendo un sumador, que es convertir, acá están los números de binarios, a los números decimales, que se demuestran por los displays. Este trabajo lo he hecho para averiguar qué hacemos, qué hay dentro de la calculadora, cómo se suman los, en realidad, cómo se suman los decimales, pero en realidad es lo que se suman los binarios que están acá, que ven acá, y que lo demuestran por el display que está acá. Por ejemplo, 5 más 4, 5. Digo, 1 más 4, 5. Y acá dice, 0, 0, 0, 1, más 0, 1, 0, 0, es igual a 1, 0, 1, 0, 0. O sea, que es una suma electrónica, ¿no? Claro. ¿Y cuánto tiempo te tomó para hacer este experimento? Casi, este, un mes. ¿Qué dispositivos comenzaste aprendiendo? Por ejemplo, el decodificador, que es este 7447. Yo aún te usaba decodificadores de otros números, de otros códigos. Por ejemplo, ese es el decodificador 7447, que se usa para convertir los números decimales en binarios y demostrarlo por el display. Yo quisiera ser un ingeniero de sistemas. ¿Y tú estás en qué grado? Segundo de secundaria, San Antonio de Padua, en Chosica. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.